hola gente muy buenas a todos bienvenidos a este cuarto episodio de recién evil 4 episodio 4 de recién el 4 y a ver cómo era para ahí con la zeta para indicarle a ashley que se quede quieta que no me siga y bueno gente vamos a continuar en el episodio anterior bueno la habíamos encontrado acá a la muchacha a ashley a ver porque cuando con el teclado y todavía me cuesta un poquito creo que dos o tres veces en mi vida juega a recién el con teclado así que bueno porque está lloviendo acá estamos la iglesia a mirar estamos en esta especie de habitación sin techo nada y hay que salir vamos 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 no vamos así así como no a la mierda y sube qué pasa vale sí me sí me muñeca y todo el ganado vamos a hacerle que se quede un cachito ahí y nosotros nos vamos a encargar de todo el volumen que no me escucho nada sé que hay una tormenta tremenda pero no estoy escuchando nada web vamos a agarrar acá el premio granada incendiaria más plata seguime ashley 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 cole bueno hay que volver a ver vamos a poner un poquitito el mapa a ver vamos a situarnos un poquitito bueno estábamos ahí ya salimos y ahora hay que volver para dónde ah mira ahí ese circulito que está titilando es el lugar donde tenemos que ir y para llegar ahí tenemos que volver al ah claro por ahí hay que volver al pueblo y hay que ir por esa parte de momento así que bueno vamos vamos a apurarme para ver para porque acá esto se se respawnió perfecto esto no me da nada vamos vamos vámonos de acá está lloviendo como loco espinela que esto después lo vendemos esto que es más plata bien de lujo para mejorar nuestras armas a ver bonero a ver a ver a ver igual no lista actualizada a ver para 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 ya actualizado la lista no puede ser estoy viendo esto que como ya dije las las granadas no las suelo usar mucho de vez en cuando en alguna que otra mira 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 perfecto perfecto ya tiene la red nueva acá el bonero y entonces vamos una cosa o venderle la castigadora que la obtuvimos gratis después de de conseguir no los medallones azules que eran 10 y bueno acá este no salió gratis ahora la pongo vender a 14 mil 500 con lo cual hacemos no 14 mil 500 de arriba y perfecto sí señor se ocupa a dos casilleros más pero bueno que se le va a hacer adentro bien 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 bueno la red 9 va a ser nuestra pistola de 9 milímetros a nuestra pistola de esa definitiva después bueno tenemos la escopeta que después más adelante van a obviamente van a van a venir mi escopeta mejores rifles mejores pero ésta va a ser la definitiva con la que me voy a quedar por lo tanto y ser o el stranger por lo tanto si todo ahí a ésta también vamos a mejorar la capacidad o la velocidad de recarga y la potencia exacto porque la tmp también la voy a usar mucho a ver a ver no como es esto vamos a usar si me equipo esta esto vamos a ponerlo acá ahí y esta ah esta lleva hasta 5 nomás está perfecto perfecto vamos vamos esta es potente esta pistola de esta red 9 es potente y cuando la mejoremos más adelante voy a intentar mejorar la completa la red 9 la voy a intentar mejorar al completo o sea una vez que la terminas de mejorar toda que ya no tiene más mejora para esta pistola te aparece una opción que te dice para que la modifique al máximo o sea una última opción te da para que la puedas modificar ya al máximo al máximo y voy a intentar hacer eso de adquirir esa última mejora acá podría guardar porque ahora viene una parte ahora vamos a pasar de vuelta por la iglesia y me acuerdo que venían de vuelta los enemigos y seguramente por las dudas sobre todo por Ashley que Ashley bueno a ver me tenía que haber curado bueno no pasa nada no pasa nada ahí está vamos a hacer una cosa vamos a dejar a Ashley acá arriba pasa que estoy jugando con el teclado y el mouse y la verdad que un poco me me molesta el tema de la mira no para apuntar con la mira no está muy bien calibrado digamos oh oh ya empiezan a salir esto con la plaga esa en la cabeza ahí me imagino que me deja algo ¿no? no me siento a pesetas nomás oh no lo había visto bueno 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 vamos a acá a limpiar el camino de trampas y de enemigo no 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 para 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 a ver vamos a recuperarnos vamos a pertenecer vamos a ver Realmente Ashley como es media tarada, capaz que se lo lleva por delante Oh, guarda, guarda que se transforma Bueno, esto lo que tiene la plaga en la cabeza, con las granadas de esta cegadora, los puedes matar de una Tirándole una granada cegadora, los mata enseguida A la plaga esa que tiene en la cabeza, pero bueno, de momento no es necesario gastar A ver, voy a chequear acá, a ver si se respawnió Ahí Esto se respawnió así, pero a ver si tiene contenido Ah, mirá, había nomás Y acá No, acá no creo que haya nada Ya demasiado Ah, mirá, bueno Mil pesetas o mil pesetas, ¿no? Ah, entonces podría ir arriba también Acá en esta A ver, a ver, a ver Si encontramos algo acá Comprobar Mirá, mirá Perfecto Acá no hay nada Están los barriles de esto Mirá No, perfecto Y acá Vamos, vamos a investigar Porque acá había otra cabaña también Ahí Mirá Mil y mil Que la cosa no está para dejar Para dejarse Correr Como odio eso De que se ponga a cargar Hay que estar atento también Y no te deja nada Me gasté munición y tiempo Nada Y bueno, ya que estamos Vamos a entrar en esta de acá Nada Ahí no había nada Y estas cajas de acá Perfecto Bien Bueno, yo creo que ya está Ah, mira Buah Nada Igual Vamos a buscar a Ashley Vamos, Ashley No Pensé que me había aparecido La opción para que la Para que la Para que la agarre A ver Vamos Ahora Lo que pasa es que Claro, tenía que decirle que me siga Ahora sí A ver acá si se respondió algo Nada Bueno, bueno Acá por lo menos Investigando un poco Hicimos algo de dinero Bastante dinero Diría Escondete No jodan No estorbes Y mucha munición A ver Que es esto Cera Bueno Luis Cera Y terceros Continúa sin conocerse El paradero de Cera Bueno Bueno, el muchacho este Que habíamos encontrado al principio Que estaba en un mueble Y lo rescatamos Seguramente está utilizando Los antiguos pasadizos Que le había enseñado su abuelo Que solía cazar en estos parajes Hace muchos años Estoy casi seguro De que tiene Escondida nuestra posesión En algún lugar del bosque Si su abuelo estuviese vivo Lo habría utilizado Para encontrar a Cera Pero ¿Cómo supo Que se le había inyectado Un huevo en su cuerpo? Y el hecho De que fuera capaz De estirparlo Antes de que Eclosionara Es preocupante Claro, el muchacho también A ese albisera Le habían inyectado El huevo No el virus Y se ve que buscó Encontró la forma De estirparlo De su propio cuerpo Bueno Otra cuestión Que me preocupa Es que el VI Escapase con nuestra posesión Justo antes De la llegada De la gente americana Nosotros La gente americana No creo que fuese Una mera coincidencia Tiene que haber Otra facción Implicada en este asunto Ahí ya están sospechando De que hay otra persona O no Otro Si, otra persona O grupo Actuando Para arreglar La situación Debo capturar a Luis Y esperar a que se le pasen Los efectos de la droga Antes de inyectarlo Otro huevo Después Quien quiera que esté Tras esto Tendrá que dar la cara Nadie se interpondrá En otros planes Quienes lo intenten Lo pagarán muy caro Bueno Ahí nos entramos A un par de cosas más Vamos a ponernos acá Ahí Oh La tenía al lado Patadita A ver Viene alguno más Ah Aquella quedó Con la plaga Allá arriba Vamos a equipar Esta Vamos a Ahí Ahí me gusta más Si, si Puedo seguir con la pistola No más Porque la metralleta De la TMP Ahí A los dos juntitos Lord Sadler Det Guarda acá con la trampa Si, mira Trampa parado Se opone Te llega a uno de estos Te quedas sin gamba Bueno Al parecer En esta zona En la zona Hasta que ya estuvimos Se está respondiendo Todo Todo de vuelta Fíjense Se nos reponeó Todo Bueno Podría llamarla Corre Ashley Corre con tus piernitas A ver Vamos a hacer una cosa A ver Vamos a esperar Que vengas Ahí Quédate ahí Que no baje A ver Acá Si se respawnió La caja Sí Se respawnió Vamos Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Que contiene Voy A ver A ver No voy Vamos Vamos Leon Sí Muñeca ¿Dónde está? ¿Dónde está? No 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 Vamos a hacer una cosa Este es un buen momento Para lanzársela no les dije que es estúpida la mina no si se los dije si no no ahí está ahí la tenés lo primero que hace la pelotuda esta es que engancharse con el coso venía acá soqueta claro mirá está lleno de trampa bueno no hace falta que la ahí vamos aprovisionando no también de a poquito de vuelta en esta zona yo he abierto leon yo he abierto leon que te abriste que abriste ashley que fue lo que abriste bienvenido tengo una selección de buenas cosas ¿que te vende? ¿que te puedo vender? amigo la espinela y trujar bueno no comprar a ver si hay algo que me haya pasado leon leon tengo algunas noticias malas ¿que ha pasado? ¿que ha pasado? bueno, estoy afraid de que te decir de alguna manera perdimos contacto con el helicóptero alguien debería haber disparado pero no podemos determinar quién genial estamos preparando otro helicóptero para ti en el momento en que quiero que vas a ir hacia el punto de extracción ¿que raro el helicóptero? perder el contacto con el helicóptero que raro bueno y ahora sí, acá puf acá voy a sufrir acá agarren los ¿que ha pasado leon? maldito decirlo, pero estamos sándwiches, ¿no? rápido, en esa cabina bueno, gente acá sí, acción leon ¿qué? un pequeño mundo, ¿eh? bueno, veo que el presidente equipó sus compañeros con balísticas, ¿tú? ¡qué raro! y no creo que haya ninguna relevancia con mi figura y mi estando ¿quién eres? oh, oh, disculpe y ese carácter tal vez la joven podría querer introducir a ella primero antes de preguntar a alguien su nombre ¿la nombre es Ashley Graham, la hija de la presidenta? ¿está... bueno... hay que domarlas un poquitito hay que darle un par de enalgadas supongo que ser algún tipo de síntoma obvio antes de que se convierta en uno de ellos mira dale, Ali hace lo tuyo escondete hace lo que mejor sabés hacer escondete perfecto vamos a... ahí esto lo dejo ahí a ver vamos a cerrar también esta y esta la dejo pero nada cegadora buenísima vamos a dejarlo ahí a... a Luis Cera que se quede... matando ahí a la gente a ver... ahí bueno... esta ya no la puedo agarrar de momento a ver... a ver... ahí bien... vamos a darle una mano ahora sí vamos a tirar una granada cegadora vamos a tirar una granada cegadora y... ah... me dio... mirá bueno... voy a usar... vamos a usar esta y... podría tirar una de esta, ¿no? ahí... perfecto bien... bien... a ver... un momento... a ver un momento... No, no estoy bien. ¡Uh! Vamos a tirar otra de estas. Vamos a recargar. Aprovechar ahora, recargar. Y ahora sí. Vamos a usar la última... De esta cegadora. Bueno, buen uso de esa, de la cegadora. Ya que maté dos con plagas. Que tenían plagas. ¡Ustedes! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Guarda! ¡Uff! ¡Uff! ¡Buenísimo! ¡Uy, con el teclado, mamita! ¡Te lo regalo! ¿Y? ¿Qué hacemos ahora? La pared que he cruzado para llegar aquí está fuera. Así que supongo que no tenemos la opción, pero para seguir adelante. Olví algo. Ustedes van adelante. ¡Luis! Vamos a guardar. Vamos a continuar, vamos a continuar. Bueno. Ya va media hora, pero... Se puede, se puede continuar. Tranquilamente. Espera acá. A ver si arriba no me dejé nada. Sí. Cartuchos. Y... Acá. Vamos a salir por acá. A ver. A ver. Tremendo esa parte, eh. Llena de enemigos. A ver, por un lado está bueno. Está bueno porque te mantiene ahí medio tenso el juego. Pero... Si no estás preparado... Te pueden hacer... Te pueden hacer mierda. A ver. Espera. Quedate ahí un cachito, Ashley. Dos rutas. Ah, sí. Acá... Hace unos momentos, Lord Sadler me informaba de que nuestros hombres habían derribado un helicóptero militar estadounidense. Mirá. Helicóptero que nos habían mandado. No debería llegar más ayuda durante un tiempo. A menos que el gobierno de los estadounidenses encuentre al traidor, sólo podrán efectuar operaciones de infiltración a muy pequeña... Bueno. Pequeña. Escala. Eh... Se comieron la ñ, ¿no? Debemos aprovechar esta ventaja y capturar a la chica. Los dos americanos sólo pueden salir de nuestro territorio usando una de las dos rutas posibles. Ahí es donde los interceptaremos. Haremos un uso intensivo de nuestras fuerzas personales. Concentraremos a todo el mundo en una de las dos rutas para asegurarnos de que no se nos escapan. En la otra ruta apostaremos a nuestro inestimable gigante. Tomen el camino que tomen. El agente y la chica nunca saldrán con vida de aquí. Eso ya está por verse. Eh... Nah. Sí... Cancelar guardado. Tranquilo que... Jejeje. A ver... Vamos a ir por el de la derecha. A ver... Un momento. Voy a organizar acá un poquito con esto. Esto ahí. Este... Ahí. Este... Ah, ese no lo puedo poner ahí. Bueno, lo pongo acá. Ahí. Este... Acá. Y este... Vamos a ponerlo ahí. Lo que pasa es que... A ver... Este... voy a hacer con uno. Le voy a ver si puedo meter el bazuca. ¿Qué estás pagando? ¿Qué vas a comprar? ¡Lanzacohetes! ¿Es todo? ¿Y de la TMP? ¿Cuántas? Ah, 5 ¿Y esto? Lo pongo ahí ¿Vamos, jugonero? No Ahí Ahora sí Vamos, Ashley Va por Ashley A ver Claro, acá está, este es el camino del gigante Ah, y si le disparo ahí, sí Para eso compré el lanzacohetes este Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Antes de estar gastando munición al pedo Disparándole Igual acá en esta casilla hay de todo también A ver acá, había algo, ¿no? Bien Bien Ahí está la llave Perfecto Mirá, hay de todo acá Munición Espinela Dinero Dinero El tesoro está acá arriba Justo arriba de la cabeza lo tengo Ahí está A ver qué tesoro es Gema Gema púrpura Vamos a ponerla Vamos a ponerla Vamos a ponerla A combinarla Con este De este falta una Falta una Falta una A ver cómo tenemos el inventario Ahí 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 bien bueno acá usamos la llave esta pero vamos a una cosa vamos a ir a si vamos a ir por el otro ahí ya abrimos esa puerta ahí ya podríamos pasar y bueno continuar con la aventura lo que pasa es que fíjense que acá también se puede ir por ese lado acá hay dos caminos se puede ir por ahí y por acá por acá ya matamos al gigante pero voy a volver, voy a abrir la otra compuerta y voy a ir por acá porque quiero agarrar ese tesoro también que está ahí fíjense que los dos caminos llevan al mismo lugar donde está el buhonero y la máquina de escribir así que voy a volver voy a ir para tener un poco más de acción ah, hay que abrirlo desde acá vamos a abrir el de la izquierda y vamos a ir por el otro lado en el otro lado decía en el informe que hay hay muchos de estos de muchos ganados así que bueno vamos a ver, a ver cómo a ver qué tal oh, está lleno primer lugar Ashley, escondete oh no, 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 no es lo peor que te puede pasar que esté esté disparando y de repente lo tenés encima y se ponga a recargar el chabón bueno, por lo menos acá nos vamos a llenar los bolsillos de dinero veníte, Ashley veníte para acá mirá, 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 mirá cómo viene veníte que ahora te vas a esconder acá uh, está todo cerca no, 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 no eso también estuvo cerca me la estoy jugando mucho demasiado me la estoy jugando allá hay uno caminando vamos a darle con el que para algo lo tenemos, ¿no? al rifle para algo lo tenemos el rifle a ver, acá hay una de estos barriles el barril del chavo primero vengo por acá munición para la escopeta genial otro barril del chavo y ahora sí ahora por acá por eso quería ir por el otro lado porque acá no solamente aparece una de estas de las hermanas Vela son dos encima se respawnean los enemigos también voy a pasar ahí y voy a usar esta calculo lo que le dio, ¿no? vamos a estar a TMP no, para, para, para me la voy a sacar encima esta con la ahí no, para, para Miren Aquí es donde te caes ¿Qué le pasa a ese? Llave del campamento Perfecto Un rubí, bien Bueno, a uno le sacamos la llave del campamento y a otro el rubí Ese rubí viene perfecto Ashley Venite La de muñeca Muñequita, de felpa A ver No me gusta tenerla muy cerca Ashley porque se la puedes matar con el cuchillo Cuando vas a abrir una caja A ver No suele pasar Pero ponete equivocada Y puede que pase La voy a dejar encerrada acá en esta habitación Y yo voy a continuar Espera Para nada, cegadora Bien Ahí está La gema Perfecto Ahí está Completamos la máscara esta Miren que bonita que es Máscara más RBP RGB No, por lo menos nos tiene que dar un millón de dólares Por esa máscara Acá Una granada Dale, Leon Suba Ah, no tengo más munición de esta De A ver Ah, sí, sí, sí Está Está diciendo cualquiera Acá sí Un buen momento para usar La TMP Y ahora No Bueno, eso fue Vamos Eso fue, no sé De ojal Che, me falta Tengo que tener cuidado No tengo cura Me falta Me falta plantilla Dale Tengo que tener cuidado Me falta Más ítem Acá Ítem de cura Me falta Si Quedan Me falta Si Necesito Seguid Si Seguid Bebe pero vamos a hacer una cosa vamos a ir a guardar, de acuerdo ahí está, vamos a dejarlo gente ya pasamos toda esa parte del mapa fíjense, pasamos las dos zonas por los dos caminos agarramos los tesoros, pasamos de vuelta por el pueblo así que bueno, ya hicimos bastante y ya van 50 minutos y es un buen momento para dejarlo acá, así que nada vamos a dejarlo acá, y bueno, muchas gracias por pasar, por ver la serie, y nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego